¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí otra vez en una nueva video reacción Señores, vamos a reaccionar a Neto Peña y Yancy Davos Risa y dolor se llama el tema Así que vamos a ver qué tal los de alzada en la casa Ahí vemos los chicos ¿Luces? ¿Pero qué? ¿Canción? Ok, parece que va a entrar Neto Peña rapiado de una vez Vemos que entraron a un set Vimos parte de los muchachos de los de alzada Me pareció ver a Tossel One por ahí Entraron a un set como si fuese un behind the scene, algo así Y Neto Peña tiene su gallo en la mano, así que ahí viene, vamos ¿Y quién dijo que no? Sí Claro que en la calle tiene sabor Sabe a vicio, frío, risas y dolor ¿Y quién dijo que no? Claro que en la calle tiene sabor Sabe a vicio, frío, risas y dolor Muy bueno el coro Neto Peña siempre ha sido bueno haciéndolo coro Vemos, ya ustedes saben, abajo, típico Una guitarrita, una trompetita, una vainita Esa mezcla que le dan a la música hip-hop Lo hacen mucho en México Creo que viene Davos que viene ahí, ok lo que Vamo' a ver Coño, pero aquí aparecen unas mujeres que le dan un flow y un formato al audiovisual Ahí entró en Sidabo rapeando, duro como siempre, bueno en el estilo, en el flow Me encanta mucho el visual, el concepto que le dieron al visual Seguimos Dos o tres rappers me la mastican, eh En Sidabo está en frecuras, señora, eh Está en frecuras, en Sidabo Con los misiles voy a apretar el botón Calladito me veo más bonito y tú andas de bocón Siempre me confunden con un cabrón como James Bond Oye, ¿con quién lo confunden? Con J-Bone Con el cabrón de James Bond lo confunden Con los misiles para apretar el botón Una guerra nuclear Oye ahora Vamo' allá Fuego en Sidabo Dije no me apeste Lebrón y prende ese blón Saquen la fiesta Yo le damos hasta que amanezca Hoy me tiro pa'l barrio Nada más pa' ver que se pesca Saquen la que apesta La que el ambiente a le presta Y si se creen tan chingoncitos Pues hagan sus apuestas Señores, hagan sus apuestas Tremendo El verso de MC Davo Como siempre Mucha frecura Algo de punchline Algo de calle Si llegaron hasta aquí, señores Suscríbanse a mi canal Y denle like Los que no se han suscrito Si les gustó el contenido Y si llegaron hasta aquí Porque les está gustando el contenido, eh Así que ya ustedes saben Denle like Para que YouTube siga recomendando este video A más personas El coro Pero que en la calle Tiene sabor Sabe a vicio Frío Risas y dolor Así que tiene que ser Así que ya Y alzada Y quien dijo que no Pero que en la calle Tiene sabor Esa flaca Esa flaca Nada más entra Para que yo pause el video Cada vez que entra Esa toma Con esa flaca Señores Denle un like A esa flaca Ahí al canal Nada más por la flaca No por mi Haganlo Por esa flaca Que apareció ahí Sabe a vicio Sabe a vicio El pinche chaparro Y el cejón El piano le da ¿A Encidabo le dicen el cejón? No sabía eso Déjenme en los comentarios Si a Encidabo le dicen el cejón Veo como Ahora que lo dice Veo Sí, sí Él tiene como las cejas Como grandes ¿Verdad? Pero no sabía Que le decían así Vamos allá El chaparro Vamos allá ¿Qué? Ey 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 En este mundo hay que saber Decir salud Justo antes de beber Bien Como dije anteriormente El escenario me encanta Los de alzada No sé si es la señal Pero le estoy dando una idea El coro de los de alzada Pueden hacer salud Saludo así Saludo así Los de alzada Queda ápero Déjenme en los comentarios Queda duro ese saludo Los de alzada Vamos ¿Qué viene siendo el MP? Nos buscan en el MP ¿MP será alguna institución policial? ¿Fuerza policial o algo así? ¿Alguna institución? No conozco Como lo pueden dejar en los comentarios Seguimos Para el tic tac Clic clac En el barrio Escucho clic clac Firme Mucho amor y lealtad A mi clica Un bombo Una caja Y una salsa rica Y quien ¿Verdad? Sí Porque suena medio salseado el tema La trompetita le da como un toque salseado Un bombo y una caja Eso es el bombo clap Pum pum pa Pum pum pa Seguimos Seguimos Dijo que no Claro que en la calle tiene sabor Sabe a vicio, frío, risas y olor Es el tabo Y quien dijo que no Claro que en la calle tiene sabor Sabe a vicio, frío, risas y olor Ey Señores Lo más duro de ese video Fue la flaca que salió sirviendo Eso fue lo más duro que hubo ahí Tremendo el coro señores Los dos versos quedaron bien Duro, eh Vamos allá F.P Ok, pues ya Bueno señores Ese fue mi video What Action Firmado por John Rodríguez Que es Creo que es Oficial ya Del grupo de Alzada Lo de Alzada Grupo de Alzada Haciendo la parte de Filmmaker Y nada señores Voy a dejar el link De este video En mi descripción Voy a dejarme en mis redes sociales Por si les interesa también Seguirme Y nada señores Tremendo el tema Yo voy por el nombre de Félix Petroble F.P Tremendo el tema Gracias por ver el video.